Bienvenidos a Versátiles Sports Gran partido le ha hecho la selección de Ecuador a Brasil por la última jornada del grupo B por la Copa América con marcador final de 1x1 El seleccionado brasileño se puso por delante en el marcador con un gol de Militao al minuto 37 Ecuador entraría con una actitud diferente para el segundo tiempo y logró el empate al minuto 53 con Ángel Mena Incluso los dirigidos por Gustavo Alfaro se vieron superiores a Brasil en el segundo tiempo Ecuador fue el único equipo que pudo empatarle a Brasil durante la fase de grupos y se muestra fuerte para la parte final del certamen continental Marcador final 1x1 y con el empate de Ecuador se queda en la cuarta casilla del grupo B y se clasifica a los cuartos de final de la Copa América Pero ¿Cómo calificó la prensa sudamericana el gran partido de Ecuador frente a Brasil? El clarín de Argentina tituló El equipo de Alfaro empató 1-1 con la verde amarela y se aseguró el pase a cuartos En el segundo tiempo el equipo dirigido por el técnico de Boca salió con otra actitud Y no solo logró empatar con un gol de Ángel Mena Sino que hasta intentó buscar el segundo en varios pasajes del partido Con ese tanto Ecuador le convirtió a Brasil después de 10 años El portal ESPN comentó Ecuador logró un histórico empate ante Brasil y se clasificó a cuartos de final de la Copa América La tri mostró actitud y juego en el segundo tiempo para conseguir el resultado necesario Espera por el primero del grupo A, hoy Argentina El diario El País de Uruguay expresó La tri logró pasar a cuartos sin ganar un solo partido Con este empate el equipo de Tite que jugó con una nómina mixta se mantuvo líder del grupo B El equipo de Gustavo Alfaro se clasificó y Venezuela fue eliminada del torneo tras caer ante Perú Por último el diario Marca publicó Una aguerrida selección de Ecuador empata 1-1 a Brasil y consigue clasificarse a los cuartos de final de la Copa América El grupo B quedó definido y los que continúan en la disputa serán estos dos combinados más Perú y Colombia Venezuela quedó por fuera del certamen continental Este fue el único partido que los dirigidos por Tite no lograron sumar de a tres Y bien amigos eso es todo por este video Suscríbete a Versátiles Sports Dale click a la campana para que te mantengas informado Si te gustó el video no olvides darle me gusta Hasta pronto